Monsanto, Los Hijos del Dumbrol ¡Mirre que ríe! Monsanto, Gelre! Ok, Yeah! Yeah! Ay! Ok, ok Deletreado es el RTH Flow, denunciado es el ZRT Flow Xteria Music Hey! Hey! Es el Torreón Para todo el que guste escuchar Los que me apoyan, los que me quieren pronunciar Porque al envidioso no lo voy a escuchar Seguimos haciendo historia con mayor razón La cultura de hace un par de años se rompió Nosotros evolucionamos como besa quedó Quedaron muchos en el intento pero yo Mi estéreo family se levantó Con fuerzas, con ganas, así creció Acuesta de empeño, nuestra música se extendió Seguimos sonando fuerte Compá, ya vio, denle vuelta la hoja a su cerebro Y hoy vengo partiendo la duro, oh, oh, sin freno Llevo los envidiosos detrás de mi espalda Pero no me preocupo por tirarles por mala fama ¿Qué demonios andaré tirando yo? Que sigan tirando, mientras yo aprovecho el sol Hey, de mi torreón, venga, de la laguna soy De mi pala torreón, ya sabes que soy ¿En dónde estoy y a dónde voy? Estéreo music, gracias y yo pregunto por qué soy lo que soy De mi pala torreón, ya sabes que soy ¿En dónde estoy y a dónde voy? Estéreo music, gracias y yo pregunto por qué soy lo que soy Gracias a mi gente a la que me sigue Sin ustedes no sería nadie, nada de esto sería posible Increíble cómo se lo apoyo cuando me reciben Espectaculares que me admiren y me griten Qué bien se siente esto con mi grupo Competencia, no seas tan bruto Aún lo recuerdo cuando me siento Al menos que hoy dicen Hey, a ver cuándo nos vemos Yo no doy vueltas al tema del pasado Así dejémoslo, si no andaré tan estresado No hay nada mejor que sacar canciones Erta y Tom Calles pa' recaer los controles Trabajando duro esas son nuestras exportaciones No importa lo que la gente opine, son nuestras emociones Para acabar todo, un buen relax Antes de que el goterreo vaya a empezar De mi pala torreón, ya sabes quién soy ¿En dónde estoy y a dónde voy? Este día el music class y yo pregunto por qué soy lo que soy De mi pala torreón, ya sabes qué soy ¿En dónde estoy y a dónde voy? Este día el music class y yo pregunto por qué soy lo que soy Es RTH Flow, desde el torreón Aquí estoy yo, para qué pedir más Si no nos gusta presumir lo que traemos de más Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah A ver, yo soy yo A ver, yo soy yo Y a ver, yo soy So忍e Sí Y a ver Mi pala torreón Sí Todo el musicos